José Luis Quintana, secretario general del PSOE de Don Benito, nos ha comentado en una rueda de prensa que perdió las elecciones del pasado 22 de mayo por el contexto político general. Hemos estado cerca de ganar. De hecho, si el contexto general hubiera sido otro, estoy convencido que hubiéramos ganado las elecciones. Y esto ha sido posible gracias a todo el equipo del Partido Socialista Obrero Español de Don Benito. Tanto afiliados como simpatizantes, que se han echado a la calle pidiendo un cambio. Y a ellos le debemos agradecer todo el trabajo y toda la dedicación que han dedicado en estos últimos tiempos al Partido Socialista. Esta es su primera comparecencia pública tras las elecciones. Y José Luis nos ha comentado que gracias a ellos el PP no ha conseguido la mayoría absoluta a nivel regional y casi lo ha reconocido Mónago. Solo tres ciudades en España de más de 20.000 habitantes han incrementado el número de votos en el Partido Socialista. Vigo, Cuenca y Don Benito. En la que más se han incrementado el número de votos ha sido Don Benito. El secretario también ha dicho que estarán en la oposición con honestidad y defendiendo a Don Benito. Porque Don Benito ha querido que haya solo un concejal de diferencia con el PP y que no entrará en el insulto. Podemos pisar la calle con la cabeza muy alta, porque nosotros hemos jugado limpio durante toda la campaña. No hemos entrado en marrullerías, no hemos hecho ningún ataque personal. Por el contrario, por parte del Partido Popular, hemos visto una campaña que simplemente perseguía desprestigiarme políticamente y personalmente. Quintana dice que su interés es que dentro de cuatro años haya un alcalde socialista en la ciudad y que demostrará que el ayuntamiento no ha sido transparente. Y demostraremos que no se ha sido transparente. Demostraremos que la Plaza de Toros no ha sido gratuita. Y esperemos tener a disposición nuestros datos para poder hacerlo. Se ha repetido muchas veces que la Plaza de Toros ha sido gratuita para Don Benito. Demostraremos que no lo ha sido.